Queridos suscriptroles, este video es traído por GT Arcade, Creator Team y GT Arcade para todos ustedes. Llegó el día de hoy y vamos a aclarar dudas, vamos a poner luz sobre todo y cada uno de los eventos para entenderlos a la perfección. Vamos a arrancar comprobando que efectivamente el banner que va a estar esta semana, bueno el caballero que va a estar de banner, es Albafica de Pisces. Primer regreso luego de su banner, primera vez que va a estar en invocación temática luego de haber sido banner. Esta es una gran oportunidad para todos aquellos que no se animaron en su momento y querían comprobar si de verdad iba a ser eficiente o no. Ya que Albafica de Pisces es un personaje que actualmente está bien en meta. Para hablar un poco más en profundidad de él pero no quedarse demasiado, no detenerse demasiado. Yo les diría que para los que tengan gemas de invocación suficientes y quieran invocar por él, pueden hacerlo tranquilamente. Porque de que es un personaje rentable y de que va a valer cada una de esas gemas, va a valer. Si lo pueden fragmentear también es una buena opción, tirar una cantidad limitada por día, tratar de fragmentarlo, sacarlo lo más barato posible. Pero Albafica de Pisces lo va a retribuir. Pero de todas maneras no se olviden y traten de no quedarse en un número demasiado bajo porque siempre el gato le va a dar pocas gemas después. Pasando ahora sí a Fiesta del Castillo, vamos a pasar a ver los nuevos eventos y lo primero que tenemos acá es tiempo libre. Tiempo libre, vemos a himnos. Tenemos un regalo diario, no olviden reclamar este regalo diario. Hay un total de 12 cartas de eso trata el evento. Nosotros tenemos la opción, o mejor dicho tenemos el beneficio de dar vuelta una de estas cartas de forma gratuita. Detrás de estas cartas están los premios que podemos ver aquí abajo a continuación en cuanto yo deslizo esto. Y una de estas cartas, no llega a ver porque estoy tapando con la cámara, pero tiene el skin de himnos. Supuestamente suerte, si llegamos a tener suerte lo podríamos sacar con el volteo gratis que tenemos. Eso creería yo que nunca pasa, pero lo vamos a intentar. Vamos a ver, voy a elegir esta carta de aquí. Y me ha salido un ramillete de flores de El Renacido. Es un gran templo para que me te salga un ramillete. Es bastante bueno, sí. Y no olvidemos todos los días, regalo diario, ahí está. Nos da 10 cupones de aspecto, 2 piedras de potenciación de voluntad. Y pasemos al siguiente evento que es Prueba de Botín. Prueba de Botín es como una mini medalla del caballero en la que por ir cumpliendo misiones. Las misiones están aquí. Si nosotros tocamos o damos clic a esta parte, vemos más grande como que se amplía esta sección. Y podemos ver de qué tratan los eventos en sí. Así vamos a poder ir viendo todos los niveles que trae esta mini medalla del caballero. ¿Y por qué digo mini medalla del caballero? Porque no son simplemente misiones, sino que hay unas recompensas que te da de forma free to play sin poner un peso. Y luego podés potenciar estas recompensas con desbloquear recompensas avanzadas y te pide una cantidad de cupones. Estas son las recompensas que te desbloquearía en el caso de adquirir este desbloqueo con cupones. Señor Galileo, ¿esto conviene o no conviene? Yo creo que trae buenas recompensas. Sobre todo trae el cofre dorado doble S y te da un cosmo legendario dorado doble S con dos subatributos de velocidad obligatoriamente. O sea, sí o sí va a tener doble sub de velocidad y va a ser doble S. Además de esto, trae las flores de protección eterna. Así que también eso es como lo más jugoso que puede llegar a traer estas recompensas. Además de cositas como diamante, gemas de invocación, fragmentos de tomo de habilidad. Esto es básicamente medio tomo de habilidad. Más flores y más ramilletes para un templo. En pocas cosas yo diría que sí conviene. Acá tenemos la otra mitad del tomo de habilidad que te termina dando. Y en sí, si yo tengo que hacer un análisis sobre si esto vale o no vale, yo creo que sí vale. Pero el tema es que no es una inversión chica, son 2.000 cupones. No estamos hablando de 500, 600 cupones o 720 como vale la medalla del caballero. Sino que estamos hablando de un número mayor. 2.000 cupones, yo creo que el que los tenga los puede gastar. Es de las ofertas jugosas que hay en el juego si alguien quiere hacerlo. Por cierto, estos cofres de volumen y de habilidad también vienen bastante, bastante bien. Y están entre las recompensas que sacamos de aquí. En fin, las recompensas están bien. Creo que el precio está bien adecuado a lo que te da. Pero el tema es que no es una inversión chica, así que ya dependerá del bolsillo y las ganas de gastar de cada uno. Libro de la Omnipotencia de lunes es el siguiente evento que tenemos en esta nueva actualización. Vamos a ver quién es el caballero beneficiado. Ahí está, es Hypnos. Nos sirve para conseguir fragmentos de armadura para reparar de Hypnos. A ver, yo voy a elegir, no sé cuál es la más cara de aquí, pero voy a elegir el casco. Voy a darle a aceptar y me va a dar, si no me equivoco, sí, me da dos tiros gratis. Como ya viene siendo una característica de este evento, los voy a hacer en este momento por la ciencia para todos ustedes. Y aquí vemos que me da, bueno, me da fragmentos de otras armaduras. Esto se va a convertir en polvo de oricalco. Así que en ese sentido viene bien. Entre nada y esto, está bueno tenerlo. Y acá me dio brazales de virgo. Esto se va a convertir en buenos polvos de oricalco. Y también me dio brazales de lobo. Que como ya están reparados estas dos partes, me va a dar buenos polvos de oricalco. Además me dio polvo de cristal divino púrcura. Está bien, por uno, pero al menos es algo. Y material de oricalco. Si quieren seguir tirando, bueno, tienen que tener de estas piedras. Y ya vamos a ver más abajo que estas piedras se pueden conseguir o bien comprándolas. O últimamente venía en los intercambios por tiempo limitado para también cambiarlas por gemas. Vamos a ver si ese cambio está disponible esta vez o no. Sigamos bajando, seguimos con reclutando camaradas. Hoy se inició la segunda semana de reclutando camaradas. Si quieren agregarme a su reclutando camaradas, queridos suscriptores, si quieren ser uno de mis camaradas, si están volviendo o iniciando en el juego. Lo pueden hacer a través de mi código, el cual lo voy a dejar en pantalla en este momento. Los que se quieran sumar y puedan sumarse, porque no todos pueden agregar mi código. Si no saben quién, les dejo un video explicativo en la esquina de cómo funciona este evento realmente. Para todos aquellos que tienen dudas y viven pensando, ¿por qué no puedo abrir este código? ¿Por qué no puedo agregar a nadie? Bueno, ahí te voy a enseñar. Reclamo mis recompensas que tengo hasta ahora del reclutando camaradas. Guía de estrellas es un evento que viene relacionado con la voluntad de las estrellas. Donde nos va a dar recompensas a través de subir volúmenes en voluntad de las estrellas. ¿Qué pasó? ¿Por qué salió esto? Porque voluntad de las estrellas se amplió con nuevas unidades. Ya vamos a ir a ver eso un poco más adelante. Bendición de las estrellas, una tienda de oferta. ¿Qué puede servir de aquí? Bueno, a mí actualmente me están faltando de estas piedras de potenciación de habilidad. Así que yo personalmente las voy a comprar. Necesito unas cuantas de estas. De estas yo tengo muchas. Pero si no, también las compraría porque me parece que están a buen precio. Luego hay paquetes. Paquetes que sirven para voluntad de las estrellas. Paquetes que sirven para séptimo sentido, para octavo sentido. Y están también los emblemas clave que para que le falte le va a venir bastante bien. Yo en este momento no estoy necesitando de esto. Pero por ahora sería lo único que yo compraría en este momento. De ahí cada uno verá que se adapta más o menos a sus necesidades. Lean bien los paquetes. No se equivoquen en lo que trae. Léanlos con atención. Y si tienen dudas sobre qué es algún material, googleenlo. Busquen una foto, busquen algo en Google. Y asegúrense de que están comprando realmente lo que quieren. Bendición de Luz Estelar es un evento que simplemente nos da durante unos cuantos días. Nos va a dar recompensa por iniciar sesión y por aumentar la actividad. Cosa que viene de la mano con Reclutando Camaradas. Así que no olviden meterle su pequeño empeño para levantar la actividad de estos días. Voy a reclamar que es por iniciar sesión. Y el evento que sigue son las 12 casas del Zodíaco. Lo voy a explicar brevemente. En este evento que dura 4 días aparecen 3 caballeros dorados por día. Nosotros empezamos con Mude Aries. Como todo porque es el primer caballero del primer día. Y ese caballero nos da estas 3 misiones. En cuanto nosotros completemos estas 3 misiones. Además de conseguir las recompensas que nos da. Ustedes ahora solo ven una porque la cámara lo tapa. Pero en cuanto completen las 3 van a poder reclamar la recompensa del centro. Que son fragmentos del caballero que aparece aquí. En el momento que terminen con Aries va a pasar a Tauro. Luego va a pasar a Géminis. Y así el primer día. El segundo día va a arrancar por Cáncer, Leo, Virgo. Luego sigue Libra, Escorpio, Sagitario. Y finalmente Capricornio, Acuario, Pisces en el día 4. De esta manera pueden conseguir recursos que no vienen para nada mal. Porque son recursos que dan de a poquito. Pero entre poco, poco, poco hace el montón. Y por supuesto fragmentos de caballero para el que le haga falta. Son misiones muy fáciles de cumplir de todas formas. Bendición de Aries es porque estamos en el signo zodiacal de Aries. Es como el cumpleaños de Mude Aries. Así que nos regalan cosas. Nos regalan paquetitos. Lo primero le damos a reclamar. Nos da unas gemas, una bolsa de fragmentos y un marco de avatar. Y después se nos abren también otras misiones que podemos cumplir de forma free to play. Muy sencillo. Y entre misiones y misiones, créanme que se hace mucho. Se hace una buena cantidad de recursos. Que está bueno aprovechar. Por fin llegamos a intercambio por tiempo limitado. Lo primero que voy a ver, porque ya sabemos la mayoría de las cosas que hay aquí. Voy a ver si está esa piedra. No la estoy viendo. No. No, esa piedra no está esta vez para el libro de la omnipotencia del lunes. No se encuentra en la tienda de intercambio. Si están los intercambios comunes que hay siempre. La verdad que no hay nada especial. Son los intercambios que hay siempre. Cada uno sabrá cómo adecuarse a lo que está necesitando. Si van a invocar por albafica de Pisces. Recomiendo comprar las temporales de este intercambio de aquí. Que son 40 por 45. Recomiendo este intercambio. Pero ya sea que vayan a tirar las 40 o 45 en un día. O ya sea que vayan a tirar 10 o 40 por día. Lo recomiendo. 5 gemas son 5 gemas. Invocación temática no es nada más que el evento por invocar por albafica de Pisces. Gastos totales es lo que se reivicia siempre. Cada vez que llega una actualización que nos incita a gastar cupones. Y ahora vamos a pasar a ver Voluntad de las Estrellas. Como se prometía en el parche. En Voluntad de las Estrellas se agregó. Al libro de Voluntad Física. Al álbum de Voluntad Física se agregó. La Ioria de Leo con Armadura Divina. Y se agregó Valentine de Arpía. Leo con Armadura Divina es un caballero que yo tengo muchas copias. Y tengo muchos volúmenes de habilidad. Y hasta que no sucedía el rework. O la Armadura Renacida no lo quería gastar. Para ver más o menos que iba a suceder. Creo que ahora que más o menos hay claridad sobre el rework. Y sobre la próxima Armadura Renacida que puede llegar. Me voy a animar a ponerle sus volúmenes y tomos de habilidad. Para subir las habilidades. Y de esa forma poder beneficiarme de los stats que nos dé el Ioria de Leo aquí. Y en caso de Valentine de Arpía lo vamos subiendo lento. Muy lento. Pero seguro solamente con lo que sale invocando de vez en cuando. En Voluntad Cósmica se suma Canon de Géminis. Es el único nuevo que hay. Pero todos tienen un Canon bien subido. Así que me parece que el ataque cósmico. Y los atributos de atacantes cósmicos. Se van a ver incrementados a partir de este parche. En la Voluntad de Protección se asoma Doko de Armadura Divina. Y Rock de Golem también. En la Voluntad de Control el nuevo es Cain de Géminis. El que llega a partir de ahora. En apoyo o soporte llega Shihima de Virgo. Este es el nuevo caballero que sube a Voluntad de las Estrellas. Entre todos pónganse al día antes de entrar a su duelo galáctico. Antes de hacer sus PVPs. Porque estos atributos van a marcar una diferencia seguramente. Y si vos no los tenés activos te vas a ver en desventaja. Finalmente ya pasaron un par de días. Pero como lo prometieron solamente vengo a anunciarles. Para aquellos distraídos que no se dieron una vuelta. Ya están los nuevos volúmenes de habilidad en el Campo de Honor. En la tienda del Campo de Honor. Así que te puedes dar una vuelta en cuanto gustes. Queridos Suscriptroles. Ese fue el recorrido por la actualización. El recorrido por el cliente luego de la actualización. Para ver los nuevos eventos que llegaron a este cliente. Y a este servidor. Espero que este video les haya servido. Espero que les haya gustado. Me tomo un minuto nomás para decirles. Que esta tarde vamos a estar en Twitch. Como cada lunes, miércoles y viernes. Haciendo stream vamos a estar jugando Pokémon Legends Arceus. Te invito a que te des una vuelta si te interesa. Y recordá que en Twitch hacemos contenido que no tiene que ver con Saint Seiya. Y de la misma forma te invito a suscribirte a mi nuevo canal. Por supuesto si es que te interesa. Si no, no. No pasa nada. Está el link aquí abajo en la descripción. Tanto de mi nuevo canal como de Twitch. Ahí también subimos series de videojuegos. De otros juegos que no son Saint Seiya Awakening. Así que queridos suscriptroles. Como siempre les digo. Espero que les haya gustado. Nosotros quedamos hasta aquí. Pero nos vemos en el próximo video. Chau chau. 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 Chau chau.